A ver señores, estamos ya a 2 de enero de 2024 y creo que es momento de empezar a especular como locos, pero como locos lo que va a pasar en 2025 Yo necesito hablar de cosas, así que ¿qué os parece? Si, aprovechando el trabajo de la buena gente de Motor Sport, vale, que han hecho un articulillo recopilando todo Hablamos de los pilotos de Fórmula 1 que acaban contrato en 2024 Y ya de paso, vemos cuando acaba contrato cada piloto y especulamos un poquito por quiénes serán los que se puedan ir, qué cambios de asiento puede haber Porque este año, curiosamente, es de los primeros que recuerdo, y no tengo el dato en la mano, pero de los primeros que recuerdo En no cambiar nada de un año para otro, a empiezan los mismos que acaban Pero para 2025, sin coñas puede cambiar media parrilla Así que vamos a ver, un poquito vamos a repasar, porque me acuerdo de algunos, pero no me acuerdo de todos Verstappen, hasta el 28, vale, el más blindado de todos, ¿verdad? Sí, el más blindado, hasta el 28 Recordad este contrato que hizo Red Bull con Oracle de no sé cuántos millones para Red Bull, otros no sé cuántos para Verstappen Una barbaridad de contrato Checo Pérez, 2024, primera gran incógnita, Checo Pérez Yo creo que primer gran candidato a Silly Season, a ser protagonista de Silly Season, Checo Pérez, para final de 2024 Veremos qué pasa Pero ahí, aquí hay película, aquí hay tema en el segundo asiento de Red Bull Sorprendentemente, y me cuesta de creer Luis Hamilton hasta el 25 No vamos a tener Silly Season con Hamilton Por segundo año consecutivo No vamos a tenerlo Y se me hace hasta extraño Hasta raro que no tengamos peliculita con Hamilton Porque todos los años suele ser de Uy, no ha renovado todavía Pues nada, hasta el 25, igual que Russell Ferrari Papelón aquí, eh Los dos acaban contrato en el 24, ¿vale? Carlos Sainz ha hablado de que quiere renovar Leclerc también entiendo que sí Yo aquí creo que van a renovar los dos Si me preguntáis a mí ahora, a 2 de enero de 2024 Que es pronto, pero doy mi opinión Yo creo que Ferrari sabe Que el menor de sus problemas ahora mismo De todos los que pueda tener Es su pareja de pilotos Entonces, Leclerc y Sainz Es la mejor pareja de pilotos A la que esta Ferrari actual puede aspirar La mejor Y Leclerc y Sainz El mejor coche que pueden correr Que tengan opción de correr Es Ferrari Es Ferrari Es Ferrari Entonces ¿Está ese asiento libre de Red Bull para el 25? Sí, pero dudo mucho que Red Bull quiera meter O a Leclerc o a Sainz en Ferrari A lo mejor a Sainz sí, eh En Red Bull, perdón Lo lógico aquí que lo renuevan los dos Pero bueno, aquí está la incógnita Norris con McLaren hasta el 25, ¿vale? Seguimos pa'lante Candidato también de Silly Season, Norris, eh Por supuesto que los contratos pueden Acabar en el 25 Y el piloto se puede pilar en el 24 Evidentemente, ¿vale? Lando Norris, 25 Decía, perdón Piastri en el 26 Y aquí Aquí tengo miedo, señores Aquí me pongo serio Aquí me pongo serio Fernando Alonso Aston Martin 2024 Si tú me dices a mí Cuando Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1 En el año 2021 Que su última temporada Va a ser la 2024 Me parecería lo normal ¿Vale? Tú en enero de 2021 Me dices, Fons ¿Hasta cuándo crees que correrá Alonso esta segunda etapa? Y te diría, hombre Pues hasta el 23 o el 24 Con suerte ¿Vale? Después de ver la temporada 2023 ¿Qué ha hecho? Y dando por hecho Que no tiene por qué bajar el nivel En 2024 Me jodería bastante Que fuera su último año en Fórmula 1 Me jodería Me lo puedo creer Perfectamente Yo Y esto yo creo que el propio Fernando Lo va a decidir En función a lo competitivo que sea el coche Y las ganas que tenga de seguir corriendo Creo que hay posibilidades Altas y serias De que sea el último año de Fernando Alonso en Fórmula 1 Hay posibilidades serias Muy serias O sea, no No sería una locura Y a lo mejor Fernando Si este año ve que el coche no acompaña Decide dar un paso para el lado Y ya está ¿Vale? Y habría que respetarlo Y aplaudirle Porque, en fin Creo que todavía este año 2023 Ha servido para agrandar su leyenda Aunque no haya conseguido la puta 33 Pero ha servido para agrandarla Entonces Yo este 2024 Es el primero que me creo ¿Vale? El primero que me creo Yo me creo que Fernando Pueda no seguir en 2025 Quiero que se quede Si tiene el nivel del 23 Quiero que se quede Pero Me puedo creer que no siga También te digo una cosa Si sigue para el 25 Estoy convencido De que se hace también el 26 También te lo digo También te lo digo O sea Igual que os digo que Igual se te hace 2024 Si el tío se hace 2025 Estoy seguro que otro año más Para probar el coche el 26 Se lo hace también Se lo hace Se lo hace, seguro Y leemos con una carrera Pues eterna Y gigantesca Luego Lance Stroll Aston Martin desconocido Esto puede parecer un meme Pero es cierto Nunca se habla De cuando renuevan El contrato a Stroll Nunca Nunca sale un Han renovado a Stroll Eh Han subido no se que a Stroll Rumores de Stroll Nunca tío Nunca Nunca Yo entiendo Que es el hijo del dueño Todos sabemos Que es lo que pasa Aston Martin Y todos sabemos que Lance Stroll va a correr Hasta que quieran Aston Martin Pero tío Como cojones No hacen Un paripe Como coño No hacen un paripe De anunciarle Una relación de contrato Tío O sea No lo puedo entender No puedo entender Por qué La política de comunicación De Aston Martin Impide hablar de Renovaciones de Stroll O sea Que todos sabemos El meme Y la broma Y evidentemente Su padre Le va a dejar correr Hasta que quieran El equipo Pero tío Dilo O sea Sácale un año Y dices Oye Hemos firmado a Stroll Hasta 2026 Ya está Es que al final Al ocultarlo Haces más evidente El meme No que sí Que evidentemente Tú el día que saques La foto de Stroll Firmando una reacción De contrato El chiste lo tienes Vale Lo sé Pero Pero Yo creo que es peor Ignorarlo todo Hacer como si nada Y dar esa sensación De funcionario O sea Es que es el piloto Funcionario Tío No sé Esteban Ocon Acaba contrato en el 24 ¿Os acordáis que a Ocon Le renovaron antes que a Alonso En el 22 Y eso le sentó como el culo A Fernández Con razón Pues ahí está En el 24 Esteban Ocon Yo creo que renovará Con Alpine Creo que renovará No tiene un sitio mejor Donde ir Y Alpine Es que puede aspirar A un piloto mucho mejor Que Esteban Ocon Y Gasly En el 25 Vale Alex Albon En el 24 Uh Alex Albon Es caramelito Alex Albon Es caramelito Alex Albon Es caramelito Acaba contrato en el 24 Williams No sé que tal va a ser este año No creo que sea mucho mejor Que este año Vale No creo que vaya a ser Mucho mejor que el 2023 Pero claro Alex Albon ¿Quién le puede abrir Las puertas del equipo? ¿Un Aston Martin Donde se retirara Fernando Alonso? Podría ser una opción Tengo otro melón Pero es que me extraña Porque Red Bull No suele dar segundas oportunidades Pero una Red Bull Una Red Bull Porque por ejemplo Dices Ferrari En el caso de que perdían a Leclerc Que iría por un piloto como Albon A lo mejor sí O si se pirara Sainz Irían a por Albon A lo mejor sí Pero No sé Un Stake of One Team Para Para el 25 Y luego el 26 Dar el salto con Audi Tampoco sería mala ¿No? A lo mejor sería una apuesta arriesgada Pero no saldría mal Albon Pirarse a Sauber Para el 25 Y así estás en el proyecto Audi Para el 26 Que a priori Va a ser más ilusionante Que el Que el proyecto Williams ¿No? O sea Si fuerais a Leclerc Albon ¿Qué haríais? Porque vamos a ponernos en la situación En el escenario más optimista Para Williams Que creo que es Repetir una temporada como esta ¿Vale? No creo que haya aspiraciones de mucho más ¿Qué haces? ¿Te quedas otro año más? A ver si se abre una puerta de un equipo grande Renuevas Yo creo que me iría a Sauber A mí si se me abre la puerta de Sauber Yo me voy Sabiendo que En dos años es Es Audi Yo me voy Yo me voy a Sauber Yo si fuera Alex Albon Creo que me voy a Sauber La verdad Yo creo que sí Logan Sardin Williams 2024 Y gracias No creo que siga Ni Si siga al nivel de este año Ni de coña Si mejora Pues bueno Quizás sí Pero no lo veo No lo veo Yuki Tsunoda Alfa Tauri 2024 Yuki Tsunoda Es clarísimamente Su última bala O sea Yuki Tsunoda Es su ultimísima bala Pero Puede ser una bala Que le salga muy guapa Quiero decir Tanto Yuki Tsunoda Como Daniel Ricciardo Que también acaba en 2024 Tienen en la mano Dos caminos Saltar a Red Bull O pirarse de la Fórmula 1 En el caso de Tsunoda Porque creo que Ricciardo Seguiría en Alfa Tauri Rollo mira Si no es capaz de dar el nivel Para Red Bull Tampoco lo van a echar De Alfa Tauri Si el nivel es más o menos Digro Pero si por lo que sea Yuki Tsunoda este año Es capaz de corregir La inmensa cantidad De errores que comete Y mantiene el ritmo Que es bueno Igual Yuki Tsunoda Es alternativa El 25 para Red Bull O sea Al final yo creo que En Red Bull Quieren que Yuki Tsunoda O sea Querrían que Yuki Tsunoda Rindiera mejor Para poder ser una opción Para el equipo O Daniel Ricciardo Especialmente Daniel Ricciardo Pero Me da a mí Que para el 25 Raro será Que Lawson No ocupe Uno de los dos asientos Raro será Raro será Entonces Lawson está ahí Y luego están amenazas Como decís por el chat Efectivamente De Pepe Martí Cuidado con Pepe Martí O con Dennis Hover Si no recuerdo mal Que es el compañero Cuidado O sea Los dos pilotos De Alfa Tauri Este año Especialmente Yo diría Yuki Tsunoda Se juegan mucho O sea Yuki Tsunoda Puede ser Bufón o Leyenda Al final de temporada Isaac Hadjard Es verdad Perdón Pero Hauer También es de Es de Red Bull Si no me equivoco Yo creo que se juegan Ser Bufón y Leyenda Entonces Me sorprendería mucho Que la pareja del 25 Volviera a ser Yuki Tsunoda En Red Bull Creo que uno de los dos Va a dar el salto En Alfa Tauri Perdón No, no Riquiardo si se juega Riquiardo Un año entero En Formula 1 Alfa Tauri Que te gane Su Noda Le corta la carrera A la Formula 1 Le corta cualquier aspiración Ya a nada Si se juega Si se juega Riquiardo O sea El que más se juega Para mí es su Noda Que va a ser su cuarto año Pero Riquiardo Tampoco Debe estar tranquilo del todo Y luego tenemos Los dos pilotos de Sauber Evidentemente Desde esta casa Desde Formula Fons Se va a llamar Siempre Sauber A este Este IKF1 Team ¿Vale? Y el que opina Al contrario Será automáticamente baneado Botas y Guanjozu Me parece que perfectamente Puede ser el último año De los dos Me parece que puede ser El último año De los dos Tanto de Botas Como de Zu Puede ser el último año De los dos Botas Porque Ambiciones no le quedan En Formula 1 Más allá de Pues enseñar el culo Hasta en la comunión De tu prima Gregoria Y Guanjuzu Porque ya puede dar gracias De que este vaya a ser Su tercer año En Formula 1 Entonces me sorprendería Mucho que Este IKF1 Team Sauber Sabiendo que pierden El main sponsorship De De Alfa Romeo Que era importante Y van a tener el de Stake No eche ojo A algún Pay driver Para el 25 Quiero decir Guanjuzu evidentemente Aporta pasta En tanto que nacionalidad Pero por ejemplo El hueco de Botas Creo que corre más peligro Para el 25 Y luego habría que ver Que quiere Audi Para el 26 Porque esto me interesa Porque al final yo entiendo Ya que la decisión De quien fichan Es de Audi No de grupos Sauber Evidentemente Pero de Audi Entonces Que Audi Ya para el 25 Tiene una pareja De pilotos Más competitiva Que esta Porque a mi me parece Más floja Es esta Botas Guanjuzu O sea No digo que este año El Sauber Haya estado Para conseguir Mejores resultados Que ha tenido ¿Vale? Porque poco mejor Podría haber rascado Pero es que su pareja De pilotos Es muy floja Muy floja Muy muy floja Entonces Si eres Audi A lo mejor Intentas ir Lo que os decía A por un Alex Albon Para 2025 Rollo Albon Guanjuzu No Piloto Rápido tal Y piloto de pasta O sea Tengo curiosidad Por ver que hacen Pero es otra pareja Que me sorprendería Que sigan Ya me sorprende Que sigan este año Me sorprendería Más el año que viene Y en Haas También acaba Es que fijaos La cantidad de pilotos Que acaban contrato Hulkenberg Magnussen Zu Bota Ricciardo Sunoda Sarjan Albon Ocon Alonso Sainz Leclerc Es que Y Pérez Es que acaban Más pilotos Contrato Que que no Es muy loco Y Magnussen Y Hulkenberg Yo creo que Kevin Magnussen Puede ser su último año Fórmula 1 Como un espabile Puede ser su último año No se puede volver A permitir la temporada Como el anterior Y Nico Hulkenberg Cuidado Cuidado con Nico Hulkenberg Porque Audi Igual le apetece Tener un piloto alemán Igual Le podría apetecer Tener un piloto alemán Y yo no sé Si estáis viendo Las banderas aquí Pero el único piloto alemán Al mismo disponible Es Hulkenberg ¿Qué pasa con Hulkenberg? Que tampoco es un crío Precisamente Creo que son 35 años Los que tiene O 36 Si no me equivoco Nico Hulkenberg Pero igual Hulkenberg Hulkenberg es una opción Típica opción de piloto veterano De la parrilla Que tú lo subes al 25 Al coche Al Sauber Y te va dando información Para desarrollar el coche El 26 Es que Hulkenberg Es una opción muy golosa En el sentido de Oye Nico Estás en Haas No creo que te duela Pirarte de allí 20 Y nos ayudas a desarrollar El coche al 26 Y corres en el 26 Y haces 25 y 26 O sea Contrato para el 25 Para el 26 Y Hulkenberg ya con eso Pues mira Se retira Porque con suerte A lo mejor Si Audi Empieza bien en su primer año Puede rascar algún buen resultado Y es que Mick Schumacher Yo creo que Mick Schumacher El tren de la Fórmula 1 Se le ha escapado De verdad que creo que se le ha escapado No ha hecho tanto en Fórmula 1 Como para que le abran las puertas Para volver de manera fácil O sea Yo creo que Es viable Esta opción Yo soy Yo he dicho Soy Sauber Y digo Piloto alemán En el caso de Audi Pensando en Audi Pero piloto alemán Tal Piloto bueno Que Nico Hulkenberg es bueno Vaya Que no es malo en absoluto Tampoco una leyenda es accesible De hecho Una Hulkenberg Albon Sería una pareja Bastante buena Y bastante competitiva Hulkenberg y Albon En el mismo equipo No sé Yo diría que Hulkenberg se pira Que si se pira Hulkenberg A lo mejor se queda Magnussen Oye por ahí se libra El piloto danés Pero Pero bueno Estaría bien Tengo curiosidad Tengo curiosidad No sé Pues ya veremos que pasa Pero esto es más o menos Como yo veo el futuro De la parrilla Evidentemente No hay La temporada Ni ha empezado En cuanto empiece Mi opinión puede variar En funcionamiento de pilotos Pero diría que más o menos Por aquí van a ir los tiros Del futuro O sea En candidatos a Silly Season Vaya Checo Pérez Por supuesto A Leclerc y Sainz No los meto en la Silly Season Alonso es Silly Season Rollo de si decide retirarse Ese hueco va a ser súper goloso Ocon no le meto en la Silly Season Albon le meto en la Silly Season Sardian También en el sentido De que me extrañaría Que no me extrañaría Que le despidieran Que no siguieran A 2025 Y es otro hueco libre Suno de Riquiardo Son candidatos a Silly Season Bottas y Zou Son candidatos a Silly Season Y Magro Y Hulkenberg Son candidatos a Silly Season Lo son Lo son Lo son Claramente Son candidatos a Silly Season